Por lo mientras, vamos a la media show que de verdad es, nos vamos con esta siguiente canción. Los queremos invitar el siguiente fin de semana, viernes 27 de noviembre. Los esperamos, con mucho gusto. Para todos los guerreros de la naves. Toma mano arriba. Toma mano arriba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Porque vivos en los germanos Y así vivos los queremos Porque hay tres normalistas desaparecidos Y aún nos quieren convencer Con sus mentiras Que es la verdad y suerte de los hechos Porque ya no queremos más violencia Ya no queremos más sangre No queremos más periodistas asesinados No queremos más feminicidios, carnales Levanta el barco esa bandera de México Levanta la voz esa santa, carnales ¿Se escuchan esos aplausos aquí, carnales? ¡Vamos a Mano Bonesla! ¡Soltando nuestra buena vibra! ¡Vamos a Mano Bonesla! ¡Vamos a Mano Bonesla! ¡Vamos a Mano Bonesla! ¡Gracias! 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 Gracias.